en tiempos modernos la mayoría de las personas pasa más de un 50% de su horario laboral sentados eventualmente estas malas posturas pueden crear problemas musculoesqueletales específicamente en la columna vertebral siempre queremos mantener una alineación entre los oídos los hombros y las caderas queremos mantener la pelvis neutral y los glúteos pegados a la silla de esta manera mantenemos las curvaturas de tu columna vertebral lo más alineadas posibles cualquier desviación de esta postura puede causar estrés en las curvaturas naturales de la columna vertebral aumentando las probabilidades de lesión en la misma siempre queremos cuidar de las curvaturas naturales de la columna vertebral bien importante queremos mantener la de la espalda baja conocida como la lordosis si no tenemos algún tipo de soporte una mala postura la podemos sentir como una tensión o como una joroba y esto a la larga puede traernos problemas en la columna vertebral si no tenemos una silla ergonómica como ésta podemos utilizar algún tipo de soporte lumbar algún cojín alguna almohada o alguna toalla cuando estemos en nuestro lugar de trabajo ya sea en nuestras oficinas o trabajando remoto de nuestros hogares siempre necesitamos mantener una postura correcta debemos empezar por mantener un ángulo de 90 grados queremos mantener los pies estables en el piso rodillas y caderas en una posición de l la vista siempre paralela al monitor y las manos alineadas con el teclado recuerda es bien importante que después de cada hora te levantes estires tu cuerpo para que así puedas evitar futuras lesiones y no olvides visitar a tu quiroprático